El curso de creación de aplicaciones dinámicas web con PHP y MiSQL. Os habla Jesús Conte. Vamos a diseñar un sitio web con el uso de clases. Ahora que ya sabemos lo que son los objetos, lo que son las clases y lo que son las instancias, así como su sintaxis para poder implementarlos en PHP, es el momento de ver cómo podemos diseñar clases útiles. Un modelo práctico de creación de clases para nuestros proyectos. En nuestros códigos podemos usar las clases para representar distintas categorías de objetos que pueden ir desde el desarrollo de páginas web, componentes de las interfaces, distintos elementos de los usuarios, gestores de errores, categorías de productos o los clientes. En anteriores video tutoriales, seguro que lo recuerdas y sigues el curso, usamos los archivos Include o Require para dar a nuestra librería online, en este caso para el sitio que estábamos creando, una imagen consistente y clara a lo largo de las diferentes páginas de tu sitio web. Usando clases y la capacidad que tiene de salvar tiempo, mediante el uso de las herencias, podemos crear una versión más avanzada de un sitio sin tener que estar repitiendo siempre determinadas partes del archivo. Queremos poder rápidamente crear páginas para nuestro sitio web que se vean y comporten de una forma coherente. Esas páginas deben ser modificables para poder configurar las distintas partes del sitio. Lo que vamos a hacer para organizar nuestro sitio es crear una clase a la que vamos a llamar Página, por darle como siempre un nombre significativo, y el objetivo principal de esta clase va a ser limitar la cantidad de código HTML necesario para crear las páginas nuevas. Esto debería permitirnos alterar las partes que tenemos que cambiar de cada página, mientras que automáticamente se generen los otros elementos que se mantienen igual. Por lo tanto, el uso de una clase nos va a proveer un marco muy flexible para poder crear nuevas páginas, y no coarta para nada nuestra libertad de introducir todas las modificaciones que queramos en ellas. Aquí vemos el proyecto, esta es una de las páginas que incluimos en este proyecto, y esta es otra, y aquí vemos una tercera. Observa cómo tiene elementos comunes, como habíamos hecho con el Require y el Include, mantenemos una cabecera, mantenemos un pie, y modificamos el cuerpo, y en este caso también los botones que utilizamos, así como la imagen, por ejemplo, como ves, la página en la que estamos aparece con un icono distinto que las otras páginas, si vamos a contacto, la que estamos ahora, observa cómo es el icono, para indicar que es la que en este momento está activa, aparte de que no tiene la posibilidad de ir a ella, como ocurre con las otras. En lugar de utilizar código HTML, estamos utilizando un script, lo que nos permite añadir una serie de funcionalidades que he intentado resumir en esta parte, que ves aquí, y que en gran medida explica las ventajas que ofrece el uso de clases. Nos permite alterar sólo partes concretas de las páginas, como podemos ver en estos ejemplos, aquí, cada vez que pulsamos en una de las páginas, se modifica el icono inmediatamente, para señalar la página en la que nos encontramos. Tenemos contenido por defecto para la mayor parte de la página, pero mediante este sistema podemos modificar cada elemento donde se requiera, configurando valores personalizados, incluso de la cabecera, como veremos, del head, para personalizar el título o los metatags en cada una de las páginas. Podemos incluso, como ocurre aquí con los botones, si es necesario ampliar el número, observa como en esta página, y con una modificación usando un array, como veremos ahora al crear la clase, aquí aparece una única línea de botones, y en otras páginas pueden aparecer más líneas, o modificarlo en el modo que queramos. Y, al mismo tiempo, también podemos crear elementos estándar particulares que podemos utilizar en distintas partes de la página, como pueden ser botones de navegación para diferentes partes del sitio. Las posibilidades son inagotables y, como veremos, nos permite un gran margen de libertad a la hora de modificar de forma muy sencilla las distintas partes de la página, manteniendo una estructura o un esquema. Cambiando unas pocas líneas de código, podemos alterar cualquiera de las partes del esquema, manteniendo el resto. Hemos elaborado este ejemplo de nuevo, para que sirva para ver lo que podemos hacer. Vamos a pasar ahora ya a la escritura de código, iremos después en algún otro momento viendo la construcción, pero vamos a quitar las imágenes que, ya lo comenté en alguna otra ocasión, aumentan en gran medida el tamaño de los videotutorials. Cuando queremos crear un proyecto de una cierta complejidad, es necesaria una planificación antes de ponerse a elaborar el código, ya que, si no se tiene claro lo que se quiere conseguir, muy probablemente, cuando llevemos una parte creada, nos aparecerán problemas que, muchas veces, nos obligan a rehacer la mayor parte del proyecto. Por eso, una planificación previa es siempre imprescindible y, a medida que uno se acostumbra a llevar a cabo la creación de este tipo de proyectos, verá que es prácticamente imposible llevar a cabo nada medianamente complejo sin todo un proceso de planificación previa. Por tanto, después de haber decidido cómo queremos que se vea la salida de nuestro código y las características que nos gustaría que presentara, lo que tenemos que plantearnos ahora es cómo hacemos para llevarlo a la práctica, cómo hacemos para implementarlo. Más adelante, a lo largo de los videotutoriales, veremos el diseño y manejo de proyectos de mayor envergadura con el uso de bases de datos, después de haber tratado mi SQL. Pero, de momento, nos concentraremos en esta parte específica, que es escribir PHP orientado a objetos mediante la creación de clases. Pues, empezamos un archivo nuevo, PHP, que podemos guardar con cualquier nombre, después lo vamos a incluir dentro de las distintas páginas, por eso, como ya explicábamos en el otro, podemos darle la extensión que queramos, ya que solo toma el nombre del archivo. En este caso, yo al archivo también le voy a llamar página.inc, como decíamos que solíamos llamarle. Pero, aparte de eso, que podemos darle el nombre que queramos, empezamos a escribir nuestra clase y, como decíamos, es importante empezar por darle a la clase un nombre significativo. En este caso, es la que va a crear la estructura fundamental para nuestras páginas, por lo tanto, lo más normal es crear una clase a la que vamos a llamar página. Y, ahora, recuerda que siempre que quieras llevar a cabo un proyecto medianamente complejo, es importante ir poniendo información que nos sirva posteriormente de pistas si tenemos que buscar rápido las distintas partes del código. En códigos muy cortos da igual, pero cuando empiezan a ser un poco largos, es mejor especificarlo. Y, también, como ya vimos, cuando empezamos a crear una clase, lo primero que vamos a hacer es definir los atributos de esa clase. Lo que vamos a hacer con estos atributos es configurar los distintos elementos que puede que queramos posteriormente cambiar entre las distintas páginas. Al tenerlos como atributos, podremos fácilmente definir qué características tienen. En general, los contenidos de las páginas van a ser una combinación de etiquetas, HTML y de texto, y podemos crear un atributo para posteriormente poder modificarlo, al que ya vemos así, contenido. Y, recuerda, siempre para crearlo, ponemos delante la palabra clave bar. De este modo, ya tenemos creada un atributo de los que tienen la clase página denominado contenido. Podemos, también, crear un atributo para almacenar el título de la página. Probablemente, querremos cambiar esto para poder mostrar claramente en qué página nos encontramos en cada momento. Por tanto, podemos crear una nueva variable, a la que llamamos así, título. Y podemos, también, asignarle un valor por defecto, que, posteriormente, podemos modificar, como veremos, a través del uso de la clase online. Ponemos cualquier cosa. La mayoría de las páginas web incluyen también los denominados metatags, que son un conjunto de palabras clave que ayudan a los motores de busca a poder reindexarlos y a mejorar su localización dentro de los motores de búsqueda. Para hacer útil para los metatags, podemos crear un nuevo atributo, al que podemos llamar, por ejemplo, de ese modo, palabras clave, y que usaremos para los metatags. Tenemos, por tanto, un tercer atributo, al que vamos a llamar palabras clave. Y, de nuevo, también, podemos indicar una serie de palabras clave, que podríamos poner aquellas más genéricas o que consideramos más importante. Voy a pegarlo simplemente, pero vamos a ponerle lo que queramos. Y, por último, dentro de los atributos que necesitamos para nuestra clase, están los botones de navegación, que van a permitir movernos entre las distintas partes de nuestro sitio. Tenemos, por lo tanto, que crear un nuevo atributo, al que vamos a llamar botones, pero que vamos a convertirlo en un array, en el que señalaremos tanto el nombre que vamos a darle al botón, como la página que va a abrir. Al tratarse de un array, como ya tienes que saber, podemos en cualquier momento aumentar el número de elementos que lo forman, y, por lo tanto, también, podremos aumentar, como veíamos en la introducción, el número de botones que tengamos disponibles en las distintas páginas. Vamos, entonces, a crear un cuarto atributo, al que vamos a llamar botones, y que lo vamos a convertir, como decíamos, en un array. Array en el que queremos indicar para cada uno de los elementos del array, tanto un nombre como una dirección, por lo tanto, si recuerdas, tendremos que utilizar un array asociativo, que vimos en los video tutoriales dedicados a arrays, en caso de que tengas dudas, puedes volver a repasarlos en esos video tutoriales. Para cada elemento, recuerda, entre paréntesis, como string, el nombre que le queremos dar, en este caso, el número de los elementos del array es el nombre, inicio, y ahora, para ese segundo, utilizamos el operador igual mayor, y le indicamos, en este caso, lo que nos interesa, que es la página de cada uno de los botones, que va a ser, para este inicio, PHP, tendrá el mismo nombre del botón, con extensión PHP. Ese sería el primer elemento, recuerda, los elementos del array siempre separados por comas, y tenemos que seguir escribiendo, debajo, esto recuerda que para el código PHP no importa, podríamos ponerlos seguidos, pero simplemente para que quede bien formateado, y aquí le vamos añadiendo los siguientes botones, que son los siguientes elementos del array, con dos partes, como array asociativo. Y le añadimos el segundo, al que vamos a llamar contacto, y como nombre, contacto.ptp. Y así con el resto, no voy a escribirlos todos, pero tenemos que hacerlo con todos. Después ya veremos cómo se puede ampliar, por lo tanto, vamos a poner de momento solo cuatro, y que serían una línea, y posteriormente podemos poner otra línea más. Simplemente los pego, para no estar escribiéndolos todos, y una vez terminado, pues aquí, cerramos el paréntesis del array, y punto y coma. Con esto tenemos creados los atributos que necesitamos para nuestra clase, y que ahora podremos ir utilizando en las operaciones. Porque, además de los atributos, para poder proveerle alguna funcionalidad a nuestra clase, necesitamos, desde luego, también operaciones. Podemos empezar dándole a la clase, proveyendo a la clase de las denominadas, como ya hablamos en su momento, las funciones accessor, para configurar y tener el valor de los distintos atributos que hemos definido. Tendríamos, por lo tanto, que configurarlo del siguiente modo. Bueno, empezamos como antes, poniendo información de lo que vamos a hacer ahora, que son las operaciones de la clase página. Y creamos esas funciones accessor, que ya lo vimos, la sintaxis, la palabra clave function, y ahora vamos a llamar setcontenidos, en este caso, para configurar los contenidos, los primeros atributos, y ahora como parámetro tenemos que pasarle los nuevos contenidos. Vamos a llamarle nuevo contenido. Y ahora, como cuerpo, dentro de la función, recuerda el uso de la palabra clave des, es el operador flecha, que vamos a llamarle así, contenido, igual a el valor que le demos a nuevo contenido. De este modo, tenemos configurado la función accessor para contenidos. Hacemos lo mismo con las restantes, para, posteriormente, en cualquiera de las páginas, poder modificar estas partes, de forma muy sencilla, simplemente dándoles un nuevo valor, utilizando la función accessor que creamos. Recuerda que, cuando veíamos este tema, en el video tutorial anterior, en el que hablamos genéricamente de los objetos y las clases, utilizábamos las funciones get, para poder acceder a los valores, desde fuera de la clase. Como es improbable que queramos hacer, en este caso, ese acceso desde fuera, no vamos a utilizar esas funciones, ya que no las necesitamos. Simplemente, creamos las otras funciones accessor, que si observas, repiten exactamente el mismo proceso, función setítulo, nuevo título, y hacemos lo mismo para poder configurar en cualquier momento el título. Lo hacemos para las siguientes, para palabra clave, y lo mismo para botones. Esto va a ir pegando, si no queda bien formateado, eso recuerda que, no se veía todo lo que nos sobra, no tiene mucho sentido, simplemente que vaya bien colocado, aunque eso no influye para nada, en la sintaxis, ni en la forma en la que el intérprete utiliza el código. Aquí lo tenemos ya mejor formateado, y con esto tenemos ya estas funciones, operaciones accessor, ya creadas, que nos van a permitir modificar, de forma muy sencilla, estas partes de nuestras páginas. Pero ahora, siguiendo con las operaciones, tenemos que recordar, que la propuesta principal, para la creación de esta clase, es poder mostrar una página HTML, por lo tanto, necesitamos una función, para mostrar la página, a la que vamos a llamar justo así, es una operación dentro de la clase, a la que vamos a llamar mostrar, y que vamos a utilizar, para indicarle, que muestre las distintas partes, de una página HTML. creamos por tanto, la función mostrar, vamos a dejar espacio, para que se vea claramente, lo que vamos haciendo, y esta función, lo que va a hacer, es incluir unas cuantas declaraciones, secos simples, para mostrar código HTML, pero principalmente, va a consistir, en llamadas, otras funciones de clase, que como veremos ya, por los nombres, de nuevo intentando, que sean significativos, son funciones, que van a mostrar, partes de la página, y que posteriormente crearemos. Empezamos con un eco, para la cabecera, como vemos, lo primero que aparece, en las páginas HTML, la etiqueta HTML, un salto, y la etiqueta, y ahora, como decíamos, vamos a incluir, llamada, a distintas funciones, que presentarán, partes de la página, como siempre, mediante el uso, de la palabra clave, des, y la flecha, y aquí, como veis, empezamos con una primera función, a la que llamamos, mostrar título, después las crearemos, todas, y hacemos lo mismo, para las otras, mostrar palabras clave, lo mismo, seguimos con contenido de cabecera, y vamos a crear, otra función, para los estilos, las hojas de estilo CSS, que vamos a utilizar, y que también incluimos aquí, en esta clase, con esto, tenemos, la parte de la cabecera, de nuestra página HTML, dentro de esta función, mostrar, por lo tanto, en la siguiente línea, lo que hacemos es un eco, para cerrar la cabecera, y abrir el cuerpo, cerramos head, y abrimos body, poniendo las etiquetas, head cerrada, y abrimos body, y por lo tanto, a partir de aquí, ahora, empezamos con el cuerpo, de la página HTML, de nuevo, llamamos a, unas cuantas funciones, la primera, mostrar cabecera, donde irá, la cabecera que queremos, que aparezca en el sitio, mostrar menú, para los botones, donde tendremos que indicar, los botones que aparecen, y sus características, ahora, justo debajo de los botones, lo que queremos que aparezca, es el contenido concreto, de cada página, por lo tanto, en este caso, no irá en una función, sino, lo que vamos a hacer, es llamar a el contenido, utilizando un eco, a des, y aquí, es donde irán contenidos, que después podremos definir, para cada una, de las páginas, y para terminar, con esta función mostrar, que es la estructura, que va a tener nuestra página, HTML, tenemos que poner el footer, de nuevo modo, que hicimos con nosotros, des, y llamando a la función, mostrar footer, que ahora definiremos, por lo tanto, tenemos que definir estas funciones, no esta, la explicamos, porque aquí llamamos, a contenidos, que definiremos, en cada, eco para cerrar el body, y el HTML, ya que es lo último, y las llaves, para cerrar la función, aquí tenemos nuestra función, mostrar, donde, conservamos, la estructura, que va a aparecer, en nuestras páginas, en, el código HTML, ahora, tenemos que definir, estas distintas funciones, que aquí aparecen, que no es obligatorio, partir de las funciones, de este modo, todas estas funciones, que aquí aparecen separadas, podían simplemente, haber sido combinadas, dentro de una gran función, pero, las separamos, por varias razones, operaciones, la fundamental, es la posibilidad, que nos da, de utilizando herencias, sobre escribir, distintas operaciones, si no estuvieran, divididas en partes, como lo vemos aquí, tendríamos que, sobre escribir, la función mostrar, la cual modificaba, completamente, la presentación, de la página, de este modo, podemos modificar, cualquiera, de las operaciones, y mantener, el resto, de la función mostrar, sin ningún tipo, de modificaciones, nos da, por lo tanto, una gran flexibilidad, para, manteniendo, una estructura, unas características, comunes, personalizar, cada página, del modo, en que queramos, así, podemos mantener, partes, y sobre escribir, otras, es la razón, de haber dividido, la función mostrar, en distintas operaciones, que ahora, tenemos que elaborar, en todos los casos, se trata, de operaciones, simples, que en la mayoría, son para mostrar, distintas partes, del código HTML, y que por lo tanto, podremos, posteriormente, personalizar, de modo, también, RAP, creamos, en primer lugar, una función, a la que vamos a llamar, mostrar título, como pone aquí, esta primera, que vemos aquí, y como cuerpo, no voy a usar otra manera, pues, un eco, que nos muestre título, simplemente, eso, aquí lo vemos, observa de nuevo, las etiquetas, comienzo de título, dentro, destítulo, para que nos lo muestre, y final de título, simplemente, esto es lo que va a aparecer, en cada una de las funciones, tanto con título, como palabra clave, y estilos, la siguiente función, recuerda que seguimos, dentro de las funciones, son de la cabecera, del head, y es para los metatags, aquí en la eco, ponemos la etiqueta, metaname, y posteriormente, palabras clave, utilizando neutralizador, para las comillas, descontenidos, y des palabras clave, para que nos recupere, del atributo, palabras clave, para las metatags, por lo tanto, como veis, aquí lo que vamos hasta ahora, es una función, para que, lo que vamos a mostrar el título, otra función, para las metatags, que para que la nueva página, que coinciden con estas, y la tercera, de la cabecera, que va a ser para los estilos, las hojas de estilo CSS, que posteriormente, prácticamente, se utilizan, en todas las páginas, nos da una gran libertad, y en este caso, vamos a poner, la hoja de estilo, pero para eso, como tenemos que hacer, en otros casos, salimos de PHP, con la etiqueta, y posteriormente, volvemos a entrar, y escribimos, entre las dos etiquetas, PHP, el código, bueno, en este caso, es el código CSS, de hojas de estilo, que queramos, así que, salimos de PHP, escribimos la etiqueta, que se utiliza, para las hojas de estilo, style, y añadimos, la hoja de estilos, que queremos aplicar, que en este caso, pues, evidentemente, como se hace en todos los casos, pues, la puedes hacer, con cualquier editor, definirlo, y aquí tenemos, una serie de, estilos ya creados, que, ni mucho menos, vamos a poner a explicar, una vez hecho, lo que hacemos de nuevo, es, entrar en PHP, y cerramos las llaves, de la función, con lo cual, tenemos ya las tres funciones, que usábamos para la cabecera, ya definidas, el título, las metatags, que es la palabra clave, y el estilo, que le vamos a aplicar, a toda la página. Seguimos definiendo, las otras funciones, y en este caso, si recuerdas, lo que vamos a mostrar, ahora, dentro del cuerpo, entramos por la cabecera, mostrar cabecera, que es la parte superior, no confundir con el head, que no aparece, y, dentro de ella, en este caso, yo, por ejemplo, tengo, lo que voy a autorizar, es un archivo svf, que, simplemente, puedes conseguir el código, HTML, desde, un editor, como puede ser Dreamweaver, y, posteriormente, copiarlo aquí. De nuevo, para escribir código HTML, empezamos por, salir de PHP, escribimos el código, html, tal y como, está en una página HTML, normal, por ejemplo. Recuerda, si la copias, que los enlaces, y tienen que cargar, alguna imagen, o en este caso, un archivo svf, estén bien dirigidos, respecto al lugar, donde se encuentra, el archivo. Y, una vez escrito, como antes, volvemos a abrir PHP, y cerramos la función. Así que, de nuevo, como puedes ver, tenemos ya definida aquí, la cabecera, que en cualquier momento, podríamos cambiarla, aunque la cabecera, es una de las cosas, que en general, suele mantenerse, pero, simplemente introduciendo aquí, podríamos, modificarlo. Nos quedan, por definir, tres funciones, dentro de la clase, que son las que nos van a permitir, configurar, y personalizar, las filas, de botones, que aparecen. Los vemos aquí, dentro de un ejemplo, que, como podemos ver, podemos variar, el número, que aparece, en alguno de nosotros, aparecían, menos, aquí aparece, una única línea, pero, observa también, como vamos a configurar aquí, mediante la creación, de estas tres funciones, que, el aspecto que presenta, el enlace, que coincide, el botón que coincide, con la página en la que nos encontramos, sea distinto, de las otras. Aquí, como ves, aparece, un icono distinto, y aquí no aparece, la posibilidad de pulsar, mientras que nosotros, así. Esto lo definimos también, dentro de la clase, y, posteriormente, simplemente usando, si recuerdas, el array que creamos, botones, podemos ampliar el número, incluso veremos después, en una de las páginas, incluyendo, una segunda fila, y, al ir a alguno de los otros, al pulsar, como ves, cambia, el que es activo, en el que se encuentra en la página, cambia el botón, sus características, y esto también lo definimos, dentro de la clase, para ello, dentro de la clase página, como decíamos, vamos a tener que definir, otras tres funciones, una de ellas, la vamos a llamar, mostrar menú, y tendremos que darle, una serie de parámetros, que definan, como va a ser, el aspecto que presenta, el menú, en su conjunto. Empezamos por crear, la función, la vamos a llamar, mostrar menú, como decíamos, y le vamos a pasar, como parámetro, la variable botones, que recuerda, que es un array asociativo, que creábamos al principio, aquí lo tenemos, ya le damos, una serie de botones, que en este caso, son los que aparecen, en la primera página, pero que, de este modo, aquí podríamos modificar, podríamos ampliar, el número de botones, que aparezcan. y en su contenido, vamos a empezar, por crear una tabla, de un porcentaje, del 100%, y con las características, que va a aparecer, de cel padding, cel spacing, esto, simplemente, pues, una tabla, con las características, que queramos que aparezca, y un granteroso, de echo, no tiene más que explicar. Pero, como decíamos, esta función, va a tomar, los valores, del parámetro, que tengamos en botones, que es un array, y que puede tener, un número variable, de elementos. Por lo tanto, puede tener, un número variable, de botones, y si queremos, que se mantenga, un aspecto, homogéneo, de ese menú, tiene que, modificarse, si se modifica, también el número de botones. Para eso, vamos a usar una función, que se denomina, función count, y podemos dividir, el tamaño, por el número, que nos dé count, y por lo tanto, hacer que siempre, se adapte, el tamaño, de los botones, a el número, que tenga. Por lo tanto, lo vemos aquí, creamos una variable, a la que llamamos, width, y la hacemos igual, a 100, dividido por count, así que cuando varía, count, que va a, le pasamos como parámetro, botones, por lo tanto, será el número de elementos, que haya, en el array, si tiene 4, dividido a 100, por 4, si aumentamos, el número de botones, que hay en el array, a 5, dividido a 100 por 5, y por lo tanto, siempre tendremos, un ancho, para los botones, en esta variable, adecuado, al número, de botones, que aparezca. Creo que también, se entiende, perfectamente, la función, que cumple, esta división, y el uso, de la función, preconstruida, count. Y ahora, también, como casi siempre, que queremos, que se reproduzcan, un conjunto, de objetos, en este caso, varios botones, vamos a tener que utilizar, un loop, como el número, de botones, puede variar, lo mejor, es usar un loop, while, que siempre, va a depender, del número, de las propiedades, que tenga, en ese momento, la variable, que se tome, como referente, por lo tanto, vamos a crear, un loop, while, en el que utilizamos, como el list, el nombre, y la url, que van a aparecer, y para cada uno, de los botones, para cada uno, de los elementos, que existan, en botones. Como siempre, ya muchas veces, no lo repito, pero es importante, recordarlo de vez en cuando, si tienes alguna duda, sobre el uso, de los loops, ya lo vimos, en el curso, vuelve a repasar, esos videotutoriales, y no tiene sentido, ninguno, estar explicando, cada vez que usemos, cuál es su mecánica, cuáles son sus parámetros, simplemente, ante cualquier duda, para este vídeo, y acude al vídeo, de los loops, y repasa, todo relacionado, con el loop, while. Y como cuerpo, de este loop, while, lo que vamos a hacer, es utilizar, la otra función, que creeremos ahora, que le vamos a llamar, mostrar botones, y donde aparecerán, las características, de cada botón, y se repetirá, por cada botón, que exista, aquí lo vemos, de nuevo, como indicamos, utilizando la palabra clave, des, la flecha como operador, y ahora, mostrar botón, que es la función, que vamos a crear ahora, bueno, mejor la operación, porque es dentro de la clase, pero, en fin, es lo mismo, y ahora, entre los parámetros, que vamos a pasar, es un ancho, que recuerda que lo calcula aquí, el nombre, que le damos, que aparece en la array, que tenemos creado, la url, y aquí, la otra función, que tenemos que crear, que es una función, que comprueba, si la url, en la que se encuentra, es la misma, que, en la que es llamada, o es una distinta, esto recuerda que es, para que el botón aparezca, con distintas características, por lo tanto, vamos a seguir creándolo, ahora de momento, ya tenemos aquí el igual, que lo hará para cada uno, de los botones, va a desencadenar, en la función, mostrar botón, que ahora crearemos, aquí ya hemos cerrado, por lo tanto, el loop, pero ahora, recuerda, nos queda cerrar, la tabla, que habíamos creado, y nos queda cerrar, también, en la propia función, lo hacemos, y con esto, la primera de las tres funciones, que indicábamos, que es para crear, el menú, en su conjunto, ya la tenemos creada, ahora, ya nos lo indica aquí, nos queda por crear, una que es, mostrar botón, donde serán las características, de cada uno de los botones, y la otra, que es la que va, a determinar, si la página, en la que estamos, es la misma, en la que está marcada, o no, y es la que aparezca, el botón, con la misma, o con distintas características, por lo tanto, vamos a empezar, definiendo, esta función, y su URL, que ocurre en paz, si es la página actual, y como parámetro, la URL, en este caso, nos queda, formateado, y, por lo tanto, lo que hace, esta operación, es que, determinar, si la URL, para el botón, apunta, a la página, a la que estamos, o no, pueden utilizarse, técnicas distintas, para hacerlo, en este caso, vamos a utilizar, la función, string, que se denomina, strpos, que es, stringpos, y que nos permitirá, determinar, si esa URL, existe, o no existe, usamos este modo, voy a ponerla ya, pero observa, que utilizamos, strpos, y comprobamos, dentro de las globales, si aparece, si está determinada, la URL, y, si es así, será, porque nos encontramos, justo en esa página, lo que va a hacer, como vemos, por tanto, es, si está en la misma página, si no está, devuelve false, y si está, devuelve true, con esto, es la función, que utilizamos, para determinar, si, como veremos ahora, en lo que nos queda, en el botón, tiene que aplicar, el estilo, cuando es el botón, en la propia página, en la que se encuentra, o el estilo, cuando está, en otra página, distinta, lo veamos antes, en el ejemplo, creo que ya queda claro, y terminamos entonces, creando la función, mostrar botón, ahora que vamos a pasar, como parámetros, el width, el ancho, el nombre, el URL, y activo, igual a true, esto es justo, para determinar, si, es la página, que se encuentra activa, o es otra, y según esto, devuelva true o false, que es lo que se determina, en la función, isOrlCurrentPage, hará que, se desencadene, dos de las posibilidades, que vamos a poner aquí ahora, en un condicional, un condicional, con dos posibilidades, por lo tanto, usamos un if, else, y en primer lugar, if activo, si activo, por lo tanto, es true, por lo tanto, si activo, que es como se pone, aquí se escribirá, una determinada forma de botón, en caso de que sea falso, en else, utilizáramos otro tipo de botón, con aquí simplemente, ponemos, lo que tiene que aparecer, en cada uno de los dos, en la primera parte, por lo tanto, cuando queremos que esté activo, que va a coincidir, cuando no sea su propia página, tenemos que escribir, aquí la tabla, el ancho que va a tener, la dirección, que va a ser la de la url, la red es igual a url, la imagen que vamos a utilizar, decíamos que son dos imágenes distintas, y después que aparezca, la variable de nombre, y el enlace funcional, esto es en caso, de que tenga que estar activo, y por lo tanto, coincide con todas las que no sean, la página del propio botón, y la otra parte, por lo tanto, el else, que sería, en este caso, para la página, que coincide con la del propio botón, aquí le damos igual un ancho, le ponemos la imagen, que es una imagen distinta, aparece la flecha de otro modo, y simplemente, el spam para el nombre, en este caso, no hay enlace, ya vimos que no había enlace, y por lo tanto, no utilizamos la url, y el logo es distinto también, por lo tanto, aquí tenemos, ya determinada, la distinta parte, como aparece, el menú, determinando el ancho, dependiendo del número de botones, la comprobación, de si es la página, en la que nos encontramos, o no, y la tercera, la configuración de cada botón, dependiendo, si está en su propia página, con lo cual sería esta parte, o si tiene que estar activo, con lo que sería esta parte de arriba, pues con esto, esta parte de los botones, lo tenemos, y nos queda ahora, por crear la función, de mostrar footer, y es algo muy sencillo, porque simplemente, le indicamos igual que aquí, pero con el contenido, que queremos que aparezca, en la parte inferior, de la página, y que puede ser cualquiera, tenemos la función, mostrar footer, y después, pues prácticamente, lo mismo de siempre, como ves, en este caso, es una imagen, que utiliza el image ready, para cortar, y pongo aquí, el código, sin más, es algo que va a aparecer en el pie, que creo que por aquí, en alguno lo tenemos, si lo comprobamos, y lo probamos, es esta parte, que aparece, en la parte inferior, ahí lo veis, este es el footer, que está definido aquí, pues con esto, nuestra página, INC, que vamos a utilizar, para crear, con la clase, y con las distintas, operaciones dentro de la clase, que posteriormente, podemos personalizar, ya tenemos creada, la columna vertebral, para nuestro sitio, ahora vamos a ver, con algunos ejemplos de páginas, como tenemos que utilizar esto, para personalizar, páginas diferentes, entonces, para usar esta clase de página, necesitamos incluirla, este archivo, página.inc, en cualquiera de los scripts, y posteriormente, tenemos que llamar, a una de las funciones, que contiene, en la clase de resumir, que es la función, mostrar, vemos aquí, en el caso de inicio, los pasos, para su creación, empezamos, por hacer un require, a la página, página.inc, con lo cual, ya tenemos, aquí, la clase, para poder usarla, en segundo lugar, instanciamos, la clase, mediante el uso, de un nuevo nombre, vamos a llamarle, página.inicio, en este caso, lo hacemos igual, a la new página, y seguimos, utilizando, setcontenidos, recuerda, que lo utilizamos, para determinar, lo que va a aparecer, como contenido propio, de cada página, y lo hacemos, para la instancia, que creamos ahora, de página, inicio, y aquí, incluimos, pues, código HTML, que queramos, que aparezca, en este caso, es todo lo que aparece, como el cuerpo, y, lo uso, desde una imagen, pero, puede ser cualquier otro código, HTML, pero recuerda, que en este caso, al ser como una función, PHP, y determinado de este modo, tendríamos que ir, en cada caso, neutralizando, las comillas, o los símbolos, que puedan, llamar a confusión, con las comillas, esto también, ya está explicado, en otras partes del video tutorial, tienes que saber, de a qué nos referimos, pues, simplemente con esto, aquí ahora, después de, configurar este contenido, aquí tenemos que llamar, dentro de página, inicio, a mostrar, de nuevo, como siempre, utilizando el operador, pues, esto es simplemente, lo necesario, después de tener creada la clase, para configurar, esta página, que es la que vemos aquí, esto es el contenido configurado, para cada uno, en este caso, lo hago solo una imagen, para que ocupe menos, pero que podría ser, todo el código HTML, que quisiéramos, con los cambios, que hay que hacer en PHP, con esto, con esto, por tanto, podemos ver, como necesitamos, hacer muy poco trabajo, para generar, nuestras nuevas páginas, usando, esta clase página, que hemos creado, con ello, conseguimos, mantener, una estructura común, para todas las páginas, pero también, podemos incluir, modificaciones, de distintos modos, la flexibilidad, de este sistema, es total, ya que si queremos, introducir, alguna modificación, en cualquiera, de los aspectos, incluidos, en página, INC, podemos guardarla, como página 2, INC, llevar a cabo, las modificaciones, que queramos, y donde queremos, que aparezca, con ese otro aspecto, hacer, el require, a página 2, INC, en lugar de, a página INC, sin embargo, existe un modo mejor, de hacer esto, que es, usando herencias, con ello, podemos crear, una nueva clase, que herede, la mayor parte, de las funcionalidades, de página, pero, sobre escribiendo, las partes, que necesitemos, que sean diferentes, el primer sistema, que veíamos, pues sería, así de sencillo, aquí tenemos, la página, INC, simplemente, guardamos, como, página 2, INC, y también, en vez de llamarle, página, podemos cambiar, aquí a página 2, la nombre de la clase, y llevamos a cabo, todo tipo de modificaciones, que queramos, tendríamos, dos clases diferentes, en dos archivos diferentes, y después, posteriormente, lo único que tendríamos que hacer, donde quisiéramos llamarla, aquí en el require, en vez de página INC, página 2 INC, pero, decíamos, mucho más acabado, y mejor, en estos casos, es usar, las herencias, lo vemos en un ejemplo, en nuestro sitio, en el que queremos, que haya una página, llamada servicios, y que incluya, por ejemplo, una segunda barra, de navegación, que vamos a ver, cómo hacer, aquí la tenemos, no vamos a volver, a hacerlo todo, pero, observa, como, seguimos utilizando, el require, a página INC, donde no hemos llevado, a cabo, ningún cambio, en la página original, y la clase, mejor no modificarla, ya que eso, modificaría, todos los lugares, donde la utilizamos, y ahora, lo que hacemos, es crear una nueva página, perdón, una nueva clase, a la que llamamos, página servicios, por ejemplo, y hacemos que herede, de página, por lo tanto, a partir de este momento, tenemos una nueva clase, a la que llamamos, página de servicios, y que de entrada, tiene todas las mismas funcionalidades, que tiene la clase página, pero ahora, recuerda, que podemos modificarla, sobre escribiendo, aquellas partes, que queramos modificar, como contenido específico, de esta nueva clase, página servicios, incluimos una variable, que es un array, al que llamamos, fila dos botones, e incluimos dentro del array, los botones, que queremos que aparezcan, y como en el otro caso, dándole un nombre, y una dirección, lo que posteriormente será, nombre, y URL, cuando lo usamos. Y ahora, para llevar a cabo, los cambios, lo que tenemos que hacer, dentro de la clase, es, de esta nueva clase, página servicios, es, subescribir, la función mostrar, que recuerda, que era la función clave, de página, y, que vamos a mantener, prácticamente, todo igual, pero que, introducimos, un cambio, que es, esta línea, desmostrar menú, que, como vemos, es para que, una segunda vez, muestre menú, y que aparte, en este caso, fila dos botones, que es el nuevo array, que creamos. Con esto conseguimos, el resto, es exactamente, lo mismo que teníamos. Simplemente, sobreescribimos la función, para incluir, esta nueva línea, que hace, que mostrar menú, aparezca dos veces, y la segunda vez, utilice, el array, fila dos botones, en lugar del array, botones, que es el que utilizaba antes, para la primera de las filas. Simplemente, con esto, hasta aquí, tendríamos ya, esta primera parte, y esta segunda, aquí, es lo mismo que hacíamos antes, creamos una instancia, a la que llamamos servicios, y llamamos a, la clase, página servicios, en este caso. Y, posteriormente, los contenidos, pues el contenido que queramos incluir, y, la configuración. Y, posteriormente, llamamos a la función, mostrar, que es la función, ahora, con este cambio, que introducimos aquí. Simplemente, con esto, si lo probamos, vemos la diferencia, y aquí tenemos, el resto se mantiene igual, el cuerpo tiene el contenido, que lo hayamos incluido aquí, y aquí, aparecen, las dos filas, con los botones, uno, del array, botones, y otro, de la fila, dos botones, que acabamos de crear ahora, y cada uno, con la información, que incluimos. El resto, el mantenimiento, de los enlaces, la diferencia, del tipo de icono, pues sigue manteniendo, porque lo hereda, de los otros ejemplos. Así que, por lo tanto, de qué modo, tan sencillo, podemos sobreescribir, mediante el uso, de herencias, clases, y adaptarla, a aquello que necesitemos, en cada momento. Terminamos, resumiendo, las ventajas, que presenta, el uso de clases, en PHP. Clases, que hacen, que la mayor parte, del trabajo, no sea necesario, repetirlo, una y otra vez. Podemos crear, nuevas páginas, prácticamente, sin ningún trabajo. Podemos actualizar, todas las páginas, de nuestro sitio, sean las que sean, de una sola vez, modificando, la clase, podemos usar, herencias, con lo que, derivaremos, diferentes versiones, de esa clase, desde el original, sin comprometer, ninguna de las ventajas, que tiene. Pero, como casi todas las cosas, de la vida, estas ventajas, no llegan, sin algún inconveniente, que fundamentalmente, son, la necesidad, de un mayor esfuerzo, por parte del procesador, para poder cargar, los scripts. Terminamos, de este modo, con el primer bloque, del curso, dedicado a la introducción, al lenguaje de programación, en PHP. Empezaremos, en el siguiente, con el bloque, dedicado, a MiSQL. Curso sobre MiSQL, en que, hablaremos, sobre el modo, en que podemos, crear, modificar, llenar, bases de datos, y, luego, enlazaremos, con lo que hemos aprendido, sobre PHP, para ver, cómo podemos acceder, a esas bases de datos, desde la web. Será, en el próximo, videotutorial, muy pronto, se despide, Jesús Conde, hasta la próxima.